¿Qué es esto? Y atrás va otra estrella Mira ¿Qué es eso? Hey, relax ¿Qué es eso? ¡Es un rocket! ¿Ves la otra está spiraling? ¡Alien! ¡Alien! Mira, mira, como le manda las ondas la de atrás, mira Mira Mira, mira lo que está pasando en Estados Unidos Mira, güey Esa madre, qué pedo, güey Es una de las robas Es una de las robas, ¿verdad? Es una de las... Es una de las... Mira, mira, mira Elliot, stop ¿Qué pedo con esa madre, güey? No, 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 no No, no, no Se va a parar, güey Sí Mira No, no, no No, no No, es Santa Claus, güey No, sí es Santa Claus, güey Santa Claus La carne de saso se va a quepar wey No mas pero como suelta toda esa luz wey No es un cometa wey Se cae tío no te daño Espérate wey que tal se explota ahorita wey Y esta amaneciendo Wey Eres tan amaneciendo wey Y esta amaneciendo wey como es que Y como se va a ir ahora You see that thing in tailgate yet? Yeah Eres tan amaneciendo en tailgate yet? ¿Está amaneciendo? ¿Ya? El helicóptero tiene distancia, güey. No me quieras, está amaneciendo, güey. ¡Vorteala, güey! ¡Vorteala! ¿Qué es esta señora? Está amaneciendo el tío. ¿Ya? ¿Me ves? Creo que es una verdad. Ven, ven. Es el que le da como que la luz, ¿no? Mira, mira.